¡Hola a todos! ¿Cómo están? Como muchos sabrán falta muy poco para San Valentín y no quería dejar de subir receta para tal ocasión. Si han probado la torta Red Velvet déjenme saber en los comentarios si les gusta tanto como a mí. Para mí este bizcocho es lo mejor de la vida. Realmente vale la pena darse este gustazo para una fecha especial, la que sea. El bizcocho que les voy a enseñar hoy es tiernito, sabroso, suave, lo delicioso que es no se compara con otro. A mí me encanta esta Red Velvet y me gustaría que le den una oportunidad porque estoy segura se van a enamorar también. Vamos a comenzar tamizando los secos que son 120 gramos de harina 4 ceros, 30 gramos de maicena, 8 gramos de cacao amargo, y acá tenemos en el mismo recipiente media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal y media cucharadita de polvo de hornear. Tamizamos, mezclamos y reservamos. No olvides dejarme un me gusta que me ayuda un montón y sólo toma unos segunditos. Por otro lado, colocamos en el bowl donde vamos a hacer toda la mezcla, 60 gramos de manteca en punto pomada, bien blandita, 150 gramos de azúcar y batimos hasta integrar. Agregamos el huevo, integramos muy bien. También agregamos media cucharadita de vinagre de alcohol, media cucharadita de esencia de vainilla, 60 mililitros de aceite vegetal, yo usé de girasol y 125 mililitros de buttermilk que hice mezclando, 125 mililitros de leche entera con una cucharadita de limón y dejé reposar unos 10 minutos. Ahí van a ver cómo se corta la leche, usen una buena leche entera. Una vez bien integrados, agregamos los secos que tamizamos previamente. Los incorporamos muy bien, recuerden pasar la espátula por alrededor y el fondo del bowl para que se una todo. Por último agregamos una media cucharada aproximadamente de colorante rojo. Y te invito a suscribirte si aún no lo hiciste para seguir viendo más de mis recetas, apretando el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Es gratis y así no te perdés ningún vídeo. Bien, una vez bien incorporado volcamos la mezcla en el molde. En mi caso estoy utilizando uno de corazón de 20 centímetros, pero puede ser de la forma que gusten. Como en este caso el molde es sin fondo le puse papel aluminio, pero si usan uno con fondo pueden aceitar y enharinarlo o ponerle papel manteca. Llevamos al horno precalentado a 170 grados centígrados por media hora. Y volví a hacer nuevamente la misma torta porque quiero que tenga más capas. Y como mi molde no es tan alto como para hacer de una vez el doble de la mezcla, lo hice de esta forma. En caso de que ustedes tengan un molde alto, pueden hacer directamente el doble de la mezcla y llevar al horno un poco más de tiempo. También si no quieren una torta alta y solo quieren una torta de dos capas, obviamente pueden hacer solamente una de estas. Bien, dejamos enfriar y desmoldamos. Y vamos a hacer un relleno de queso crema de chocolate blanco que le queda espectacular. Llevamos a derretir 180 gramos de chocolate blanco. Puede ser a baño María o al microondas de 10 segundos en 10 segundos. Y una vez derretido vamos a calentar 300 mililitros de crema de leche. También puede ser en el microondas unos 40 segundos. Vayan verificando. No tiene que hervirse, es importante. O también pueden hacerlo en una ollita directamente en la hornalla. Solo hasta calentar la crema de leche. La volcamos sobre el chocolate y mezclamos hasta que quede bien homogéneo. Llevamos a la heladera por mínimo 4 horas. Lo pueden hacer un día antes y tenerlo listo para el día del montado de la torta. Una vez pasado el tiempo nos queda algo así, un poquito más espeso. Y ahora la vamos a batir hasta que nos quede cremosa. Le agregamos 180 gramos de queso crema e integramos bien. Ahora vamos a cortar las pancitas de nuestros bizcochos y vamos a reservarlas para la decoración. Y luego los cortamos en dos capas. Así que en total nos van a quedar 4 capas. Y para armarla, bueno, es muy simple. Vamos a poner sobre la primera capa un tercio del relleno. Le ponemos encima otra capa y otro tercio del relleno. Yo acá para ayudarme a que me quede más derechito, usé el mismo molde. Luego ponemos otra capa y el tercio restante del relleno. Tapamos con la última capa y dejamos un momento en la heladera mientras hacemos la cobertura de crema chantilly. Necesitamos 500 mililitros de crema de leche que vamos a mezclar con 50 gramos de azúcar y vamos a llevar a la heladera o freezer por 10 minutos para que ésta se disuelva. Así que si usan azúcar impalpable, obviamente este paso lo pueden omitir. Vamos a batir hasta que nos quede en punto chantilly. Y vamos a agarrar unas cucharadas para poner en una manga con un pico rizado para la decoración. Reservamos. Y recuerdan las pancitas que guardamos? Bueno, vamos a desmigarlas para usarlas de decoración. También es opcional desmigar unas galletitas de chocolate o si tienen algún pedazo de torta que les sobró de chocolate. Y también van a desmigarla. Ahora vamos a cubrir la torta con la crema chantilly. Primero le doy una capa finita para pegar las miguitas. Y luego una capa más gruesa. Acá tómense su tiempo para dejarla lo mejor posible. Y ahora con la ayuda de una cucharita vamos a ir pegando las miguitas por todo el contorno de abajo de la torta. Quitamos el exceso y acá estoy usando el mismo molde pero con un formato más chico para marcar un corazón en el medio. Así con un pico rizado y lo que guardamos de crema vamos a dibujar ese contorno. Llenamos este mini corazón con más miguitas. Y ahora de la misma forma vamos a marcar todo el contorno de la torta por las orillas. Y llenamos ese espacio con las migas de galletitas o torta de chocolate. Y listo amigos así finalizamos esta deliciosa torta. Espero que la disfruten porque está tremenda. Y si te gustó déjame un me gusta que me ayuda mucho. Y no olvides suscribirte si aún no lo hiciste. Es gratis y rápido. Y bueno amigos nos vemos en la próxima. ¡Gracias!